Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscribirse si es la primera vez Antes de presentar a mis Pokémon voy a ir al centro Pokémon Ya que Mr. M.O. cayó debilitado debido a la batalla que tuve contra Venus, la comandante Venus del Equipo Galaxia Ha derrotado a Subat con un golpe crítico del desenrollar, más el risa de defensa Pero por desgracia, para desgracia no podría cambiar porque estaba atrapado en el desenrollar Y fue derrotado por Purugly, aunque ya le bajaba hasta la mitad de la vida Y Sheldin terminó el trabajo con un trapuño, con varios ultrapuños más bien Ya que tenía su start a favor y era muy eficaz Y nos encontramos con Mr. M.O. que salió en el 14 Y tiene ese movimiento, no ha aprendido ningún movimiento nuevo Dami tampoco, ni siquiera tiene stab Dami está al nivel 14, igual que Mr. M.O. Carla al nivel 15 y tiene todo stab a favor Garby tiene desarrollo para aumentarse El ataque especial, pero no ha aprendido nada nuevo Al menos tiene Mega Gotar, que es tu stab a favor Paralizador ni siquiera desataque, es un movimiento de estado Que puede paralizar a la oponente, ideal para atrapar Pokémon Garby está al nivel 14 y Gaby, ah, olvidé decir que Gaby está al nivel 15 O lo hable mencionado Bueno, de todas maneras, Garby tiene no tiene stab a favor Y Sheldin al evolucionar aprendió un trapuño Que es tu stab a favor, ya que se convirtió en tipo de lucha Y gracias a ella, derrotamos al Porugli de Venus Que es uno de los oponentes bastante difíciles, la verdad Y listo, sin nada más que añadir Nos vamos al siguiente destino Que es nada más y nada menos que Ciudad Ventusta Viajamos por la región Viajamos por acá en la ruta 205 Y pasamos por acá Uy Espera un momentico Ya regresamos Ahora sí Había unos inconvenientes Pero ya los arreglé Y ahora vámonos a combatir ¿Te apetece un combate antes de... Antes de que me vaya al bosque en Tuto? Y listo Y listo Vamos a combatir Y luchamos contra... Campista Jacobo Quien saca a Ponita Y sale Mr. M.O. Vamos a hacer Risa de Defensa Y la Ascua si no causa bastante daño Va a ser indiferente a la Ascua, pero da igual Así para efectuar un buen desenrollar No causa mucho daño a Ponita porque no está por favor Pero es muy eficaz contra este Pokémon Contra este Caballo de Fuego de Primera Generación Ahora entre acá nos causa menos daño debido al Risa de Defensa Le hacemos desenrollar y a ver si cae Sí Yo creo que va a caer Así es Eso lo venía a venir Y... Casi aumenta el nivel Bla 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 Bueno Antes que nada Voy a darle... Voy a curar a... Mr. M.O. con una poción Y... A darle unas vallas Las vallas de aranja para Mr. M.O. Y para... Para Mr. M.O. Y para... Garby 7 Y listo Y ahora nos vamos Ahora Vámonos para arriba Ah, un Wizzel Una buena oportunidad A ver si Mr. M.O. no acaba con él La cae No la jugamos Me la juego Si, me la juego La cae Bueno Va a debilitar más los ataques de tipo juego Para... Para aguantar más Los ataques de tipo juego Pero... Tidus no los conoce Y vamos a tirarle una... Pokebola Tengo un honor bol para un Pokémon en específico Y se preguntarán ¿Por qué atrapó a Wizzel? Van a verlo a continuación Wizzel está atrapado Wizzel está atrapado Y listo No... No le voy a poner motes Se preguntarán por qué no le voy a poner motes, ¿cierto? Lo verán a continuación No hay montaña Pero yo estoy vestido para subir en lo más alto Vamos a luchar contra el montañero Contra el montañero Daniel Que saca Giodas Mister M.O. está nada más que subir de nivel Vamos con golpe roca Le bajamos la defensa física Giodas Es muy bueno Muy buen defensivo físico Eso no lo pongo en duda Se aumentó la velocidad Con el pulimiento Antes era lento Pero ahora es más rápido que Mister M.O. Pero... Esto no... Significa que Esté a salvo de la derrota Y encima Se pone a hacer pulimiento ahora Ahora que ya se acerca su derrota Al menos pudiera Darme más que usar mis puntos de salud Con su lanzarroca Su placaje Como sea Y acabamos con Giodas Y aumenta a nivel 15 Va a sacar a Macho Pero... Lo voy cambiando Porque está en desventaja Una clara desventaja Más clara que el agua Y saco a Carla En su lugar Sacaría a Dami Pero... Tiene un poder oculto tipo bicho Y no tiene cap... No tiene movimientos de staff Es decir Movimientos tipo psíquico Así que no... No valdría para nada Nada más que para perder el tiempo Golpe Karate Golpe Karate Golpe Karate Y vamos con... Ataque ala Y Macho queda derrotado Y listo Saca a Giodas Al campo de batalla Y... Vámonos... Ah... No, 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 no Voy a... Cambiar a Carla Uno... Porque tiene... Está en desventaja Dos... Porque no le puede hacer mucho daño Pero Gaby Si le está en mucha ventaja Y con mucho Ya se sufriste defensa Supongo que va a desenrollar Pero no lo voy a permitir Vamos a Mega Gotar Giodas Puede ser muy defensivo... Que quiera Pero... Es muy malísimo En defensa especial Como lo ven ahí Y como lo han visto en Pokémon... En Pokémon... En Pokémon... Rojo Fuego Y Giodas Gold Y... Saca a Beedouf Pero... Igual no... Pues no hay... Mucho... Voy a... Atacar con puro Mega Gotar Y ya... Padre de contar Tal vez Beedouf tenga ignorante Y no... Y... 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 Y postearme el ataque especial Sería una pérdida de tiempo A mi me da igual Sinceramente me da igual Porque Gaby ataca por especial Y si, puede ser la full atacante especial Nada de ataques físicos y toda la pesca Se ve que los Godú ataca más por la parte especial que por la física Y ganamos a Daniel Y ganamos Mister M.O. está evolucionando Es el tercer Pokémon que evoluciona en esta serie Y Mister M.O. evoluciona a... ¡Vivareil! Nuestro asistente de M.O. Evoluciona Hasta los asistentes de M.O. evolucionan de vez en cuando A ver, dolorosamente tocará que quitarle la defensa Porque igual no le causa mucho daño Y soy muy ofensivo En estos sentidos O sea, ya perdimos cristal de agua Bueno, mejor por fuera de cámara lo puedo coger No hay mucho de que preocuparse Si Y vamos a tener unos combates Todos los combates que uno se encuentra en el camino Vamonos a ver Vamos a luchar Ya que un Pokémon salvaje se nos cruzó en el camino Nadie más Nadie menos que Whistle Igual voy a atacar con placaje Para que al menos aumente su nivel Se me olvidó ¿Está bien? Se me olvidó cambiar Vaya fail Y vámonos a aumentar Vámonos a A cambiar Por Garbichete nada Y por cierto Voy a mostrar Que Voy a mostrarle algo Y Vivalel Nuestro Nuestro Asistente de Meos Ya se volvió tipo agua El cual puede ser muy útil En caso de Surf O Cascada Bueno Ya puede Eso nadie lo sabe A ver si nos puede ayudar Y Vámonos Por Este objeto Y nada más Y nada menos Un referente Lo cual Puede bien Si ya estoy cansado De tantas batallas Y cosas por el estilo Y llegamos Al bosque Ventusto Y nos encontramos Con una dama Hola Me llamo Malta ¿Y tú? Ah Encantada Jonathan Jonathan ¿Puedo pederte un favor enorme? Necesito atravesar este bosque Pero me da miedo hacerlo sola He oído por ahí Que por ahí hay un grupo De gente siniestra Creo que se llama Equipo Galaxia Creo que es más seguro Ir acompañada ¿Podrías ir conmigo por favor? Y nos vamos con Malta Y listo Vámonos A ver Vámonos 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 Silkun Garnix Eternals Intimina a los dos Por igual Y estamos con la gorda Vamos a Vamos a decirle malicioso Volnery aumenta su defensa Pero Sería una pena Que alguien Se la bajara Y falla su bomba de huevo Genial Uy Verdad Olvide Que Solamente Se conoce Fortaleza Se me fue la Se me fue de la mano Vamos a Apigaremos Risco A Boneri Resultor Bueno Le causó Un poquito De daño A Janshi Le tira huevos Le tira el huevo Que tiene En la bolsa Y Le ataco Hacemos Focus A Boneri Estaba fortalecido Cada vez Más Lo cual Esto va a ser Estaba Una pérdida De tiempo Nos hace Profecía Vamos a Va a usar Amortiguador Para curar Sus poquitos Puntos de salud De nada Un pedacito De nada De puntos De salud Y Con Erikae Nos encontramos Con un par de Puntos Bastante Defensivos Lo cual Es bastante Aburrido Luchar Vamos a tirarle Mordisco A la lata Puntos De huevo Ahora Si le hacemos Focus A Básico Mordisco A ver Si retrocede Mejor Ya me aburrí Para hacerlo Rápido Voy a cambiar De Pokémon A hacer Lico Lo cual Es bastante Pesado Pero Uy Perdón Ups Vaya Fail Con mis Click Gracias A este Mis Click He atacado A Chansey En lugar De A Zip Kun Ahora Si Vamos A quemarlo A quemar Capullo Y Acabamos Con Zip Kun La próxima Vez Que me Encuentre Con Zip Kun Mejor Si no Es Con Zip Huyo Porque Para que Voy a perder Mi tiempo Contra Un Zip Kun Y nos Encontramos Con un Par De Entrenadores ¿Sabes Que es Guay? No Te lo Digo Los Pokémon De Tipo Bicho Hemos Salido De Paseo Para Recargar Las Pilas Y Tenemos Batalla Múltiple Y Davia Saca Pachiritu Y No me Acuerdo El Nombre Del Cazabichos Saco A Garbich Y Tenan Igual No Nos Causa Mucho Daño Vamos A Atacar A Pachiritu Con Mordisco Nos Causa Muy Poquito Daño Y Shancy Tenía Que Fallar Su Bomba De Huevo Le Hace Pico Tato Venenoso A Sin Agar Reset Tenan Vamos A Atacar A Warpoll Primero Que Todo Para No Perder Tantísimo Tiempo Creo Que Va Haciendo Un Momento De Dejarlos Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Le Guso Pueden Darle Clic Al Me Gusta Acá Si Es La Primera Vez Que Unen Mis Videos Suscríbete Este Vídeo Todos Los T T T ¡Suscríbete!